¿Qué pasó? Freddy Vivas tiene la respuesta. ¿Cómo estás, Freddy? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien. Ayer, el estrés, como decían recién, bueno, hubo mucha gente estresada en el mundo. Terrible. Sí, especialmente la gente de tecnología que estaba tratando de levantar el problema que surgió. Ayer a la mañana nos enteramos de esto, un apagón global. Básicamente diría que es el apagón tecnológico más importante de la historia, es el más grande que se dio en la historia. ¿Ah, sí? Sí, sí, también, obviamente, porque hay una evolución de las implementaciones tecnológicas, de informática, ¿no? O sea, el mundo tiene software en el medio, ya el software está en todos lados. Y ya deja de ser una cosa abstracta, sino que se manifiesta en esto que estamos diciendo, en que bancos no funcionaban, hospitales en el mundo no funcionaron. Aeropuertos. Vuelos, sí, miles de vuelos cancelados. Lo que describen, seguramente con los días se va a ir sabiendo más, pero básicamente hay una empresa que se llama CrowdStrike, que es una empresa de seguridad informática que se fundó más o menos en el 2011, que es una empresa muy seria, muy, digamos, de alto nivel, porque le da servicio a grandes corporaciones. No le da servicio a usuarios finales como nosotros, sino que tiene clientes como, por ejemplo, Microsoft. Una de las principales herramientas que tiene esta empresa, CrowdStrike, se llama CrowdStrike Falcon, es una especie de antivirus mucho más poderoso con capacidades más nuevas que se implementa en miles de sistemas de grandes empresas del mundo. Y en este caso, el problema, según lo que declaró el CEO de esta empresa, CrowdStrike, que hay que decir que es un tipo que tiene mucha experiencia en tecnología, estuvo como líder de tecnología en McAfee, una de las principales compañías de antivirus del mundo, que también tuvo un problema hace muchísimos años, ya ahora todo el mundo está sacando sus trapitos al sol, pero aparece esta cuestión de que se implementa una actualización, que básicamente es un paquete de software que se pone en otros sistemas distribuidamente a lo largo del mundo, esta actualización llega a todos los sistemas Windows, parece que la detecta como una especie de error, entonces se bloquean los sistemas y dejaron de funcionar. Claro, se frena todo. Entonces, los sistemas que usaban Windows y que usaban, por supuesto, la nube de Microsoft, que es Azure, dejaron de funcionar, y no todos en el mundo dejaron de funcionar, sino que algunos, y por supuesto los sistemas que corren sobre Linux o sobre sistemas de Mac, no tuvieron ningún problema, por eso no es que nos afectó a todos, sino que en algunos lugares específicos. Freddy, buen día, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Me dejas hacerte una pregunta medio apocalíptica de ciencia ficción, no tanta ciencia ficción en realidad? Esto denota que el mundo de este postmoderno, siglo XXI, globalizado hasta el extremo, depende absolutamente de la tecnología, ¿no? ¿Qué puede pasarnos a futuro teniendo en cuenta que todo es tan sensible y frágil, teniendo en cuenta potenciales guerras, informática, hackeos, nuestra vida corre peligro? Bueno, esto lo pensé, la verdad que varias veces, y de hecho en mi último libro, Invisible, que son relatos de ciencia ficción, tengo dos relatos que están relacionados a eso. Uno le puse el día que se llenó la nube, y otro sobre un ciudadano digital, eliminado de una base de datos que no puede hacer nada, no puede... Fuera del sistema. A sacar, sí, totalmente fuera del sistema, del sistema, pero está bueno decirlo, ¿no? No es solo fuera del sistema tecnológico, informático, digamos, digital, sino que está fuera de la vida, digamos, directamente. O sea, imaginemos un mundo donde todo va hacia lo digital, donde ir a atenderte a un hospital tenés que estar digitalizado, sacar dinero, ya el dinero físico no va a existir, los libros físicos no van a ser lo más común. Entonces, claro, si no podés acceder a todo eso, está fuera directamente del mundo, de la vida, y eso es una tendencia que va a seguir evolucionando, digamos, vamos a ser cada vez más atravesados por el software. También hay que decir que hoy estamos en un estadio de un software implementado con muchos parches, esa es la verdad. O sea, tenemos sistemas muy viejos de todo tipo y sistemas un poco más nuevos. Yo creo que con la evolución de estas, digamos, las tecnologías basadas en la nube, como te da Microsoft Azure o Google Cloud o Amazon Web Services, que son tecnologías que hacen que todo funcione mejor y son más modernas y más rápidas y más ágiles y más simples de usar, con esa evolución también va a haber cada vez menos peligro de fallos, ¿no? O sea, que estamos como en una etapa de transición. Y esto no se da seguido, la verdad es que si todos estamos hablando de esto es porque se da muy de vez en cuando, ¿no? Menos mal, porque ayer, te digo, estábamos todos, ¿qué va a pasar? Parecía un capítulo blanco. Exactamente, exactamente. Freddy, beso enorme. ¿Cómo viene el libro? ¿Y para dónde viajas ahora? ¿Te vas a algún lado? Ahora, no, ahora por suerte estoy bastante en casa, así que muy tranquilo. Estoy trabajando en un próximo libro que espero sacar el año que viene, que va a ser un desafío más técnico. Muy bien. Estoy metido ahí. Sí, 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 estoy tratando de que los libros sean distintos, ¿no? Porque uno también tiene que divertirse con eso y así que estoy trabajando en esa movida. Bueno, cuando lo tengas, lo venís a presentar acá, ¿eh? Quiso viajar ayer, pero no pudo. ¿Quiso viajar? No, mentira. Ah, no, digo, justo ayer. Menos mal que ayer. Justo ayer. Bueno. Creo que me voy a tomar algún barco pronto, pero no bien. Beso enorme. Gracias, saludos a ustedes. Beso, beso, que estés muy bien. Bueno, ah, en un ratito les vamos a mostrar imágenes de lo que sucedió en China producto de las lluvias y de las inundaciones. Se derrumbó un puente, hay al menos 11 muertos y más de 30 personas desaparecidas. Las imágenes son impactantes. En breve se los mostramos y se los cuento. Algo más agradable, hoy se casa esta noche Oriana Sabatini, Paulo Dybala, Batini, esto es, Selva Rodrigo de Pol, otros invitados también famosos. Gracias. Gracias.